El sol cayó, la luna se alza y con ella llegan los mejores sonidos del mundo. Tus sentidos se despiertan y tus oídos solo quieren rock. Esto es Rockline. ¡Gracias! 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 Rockline. As rangers we are so close yet so far. ¡Gracias por ver! 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 avanzados de ano, nosotros recordarán esta canción seguramente que se las puso la tía o algo en la época del house y del dance recordarán esta buena canción que nos trae de vuelta los señores de Art The Movies de Suecia aquí en Rockline, regresamos Solo tocamos éxitos en Rockline Must have been so crazy when we thought we were just friends cause I miss you baby and I got those feelings again I guess I'm all confused about you oh I feel so in love oh baby what can I do I've been thinking about you I've been thinking about you I've been thinking about you oh I've been thinking about you oh she better suddenly we're strangers I want you walking away she was my one temptation oh I did not want her to stay deep down deep down deep down I feel confused I feel confused about you oh yes I am baby I feel so in love I feel so in love what can I do I've been thinking about you I've been thinking about you I've been thinking about you oh I've been thinking about you got you on my mind I've been thinking about you 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 got you on my mind she's about I've been thinking about you what can I do I want to know I feel so in love I'm thinking about you what can I do I've been thinking about you I've been thinking about you I've been thinking about you oh I've been thinking about you got you on my mind I've been thinking about you 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 I've got you on my mind And that's how it's done, yeah Ok, estamos de regreso aquí en Rockline Con tremenda canción Nos devolvió en el tiempo, ¿no? En la época del house Un montón Pero esta versión rocker, ¿no? Esta es una versión rockera De I've been thinking about you De la banda London Beat Yo recuerdo que escuché eso por la época Uy, no, eso era la superestación Yo estaba muy baby Creo que estaba en la cuna Sí, nosotros estábamos Yo no sé si yo había nacido No mentiras, pero sí Nos disfrutamos eso, ¿no? De alguna manera Era la época de las minitecas Y todo ese asunto, ¿no? Sí Sí, excelente, de verdad Y bueno, lo que hablábamos Del baterista Alan, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves tú? Pues ya que pudiste estar En la entrevista con ellos Como me comentas ¿Cuál es ese concepto De este gran baterista? No, pues mira Ahí todos son homogéneos, ¿no? Ya estamos hablando Desde el baterista Hasta el vocalista Comencemos que Bueno, este señor El baterista Ya te digo Es que se me escapa Porque como son tantos Bueno, el baterista Se llama Alan Bueno, esta pronunciación Sorensen Es de una u otra forma Sueco Un geek vikingo Y el personaje Pues son personajes Que de una u otra forma Hacen parte de importantes bandas Allí están los señores Los Pontus Que hacen parte Hicieron parte De Hammerfall Está también El señor Chris Lenny Que de una u otra forma La gente lo reconoce Por esta tremenda banda Pretty Mazed Y bueno, está Alinea Que como ya hablamos También hace parte Y fue, hizo parte De Therion Ella es la hija Del señor Thomas Bigstrom Cantante actual de Therion Pero también se destacó Mucho mientras estuvo En Therion Y yo creo que allí Fue donde Por acá en Sudamérica La conocimos Pero no la habíamos visto En esta faceta ¿No? Y el señor Bjorn Cantante de Sobihork Que bueno, brutal O sea, ahí lo que estamos Viendo de una u otra forma Yen Es músicos De diferentes géneros Del rock Y del metal Digamos que Del metal también Sí Y bueno Cómo se acoplaron Eso es lo que más me sorprende Acoplar las voces Para contar Hicieron Hicieron una superfusión Entonces Les quedó genial Y bueno Ahorita viene su álbum O sea, están sacando Canciones como cada semana Creo que cada semana Sale una canción Se lo propusieron ¿No? Ahorita en la segunda parte De la cuarentena Bueno, que tenemos tiempo Hagamos cada semana Sale una canción Y pues Viste cómo la graban ¿No? Notaste su manera De grabar las canciones Sí, no Genial Es un tema De que no se quedaron atrás La virtualidad Montémonos en la virtualidad Y hagamos ese trabajo Y lo hicieron excelente De verdad Aparecen ayer el baño Aparecen en el cuarto O sea Tal cual la cuarentena Sí Pero de verdad Podemos decir Tienen esa temática Real Son muy realistas O sea Y eso también Creo yo que Que va a enganchar Un montón ¿No? A la audiencia Y ahora con lo que están Haciendo en el 2021 Pues hay que estar Súper pendientes Son bien Bien creativos Claro Uno está un domingo Por ahí esparchado Y voy a pillar Coercitos así De los ochentas Y ve a esta gente Que está grabando Desde su casa Entonces uno se siente Como listo Estamos en la cuarentena Uy que bien Súper chévere Además tremendos músicos Son tremendos músicos Súper recomendada Esta banda Up the Movies Para los amantes De los ochentas Noventas Clásicos del hard rock Del rock Pasados a una A un sonido Marroquero Porque de una u otra forma Marroquero Y esa fue la recomendación Hoy con Jennifer Que nos acompañó Sí Le pusieron como esa Sí Sí Eso fue como Como que le pusieron ese O sea Buscaron entrar en el detalle ¿No? De Bueno ¿Cuál va a ser nuestra firma? Y Y la firma Estaba Muy muy clara Y es eso O sea Puede ser un tema De los ochenta Pero Basado a A ese ritmo Y a esa A ese estilo De que cada uno Me imagino Se pondría de acuerdo Y bueno Saquemos esto adelante Pero con un toque de diferencia Y les Les quedó fenomenal Así que Claro Es una súper recomendación Para que lo disfruten Bueno Yo espero que lo hayas disfrutado Tú también Y bueno Gracias por acompañarnos Este ratico Ya están como llegando Los otros vagos De esos que Llegaron temprano Y bueno Con mucho gusto No se les olvide Que con Jen Vamos a estar pronto Si Si nos da el tiempo Con una tremenda Banda francesa Los señores De Black Rain Que la habíamos anunciado Hace unas cuantas semanas Atrás Pero con algunos problemas Técnicos No se ha podido realizar Técnicos Esta entrevista Tan chévere Que hicimos con Jen Y con el señor Swan De la banda Black Rain Que es una tremenda Banda De hard rock Como Glanes Liz Para los que les gusta Este género Se van a deleitar Yo sé que Jen Se monta la película Ese día se trae La blusita De Motricru La blusita De Poison Porque es uno De los géneros Que más se gusta La de Kiss Sí, me encanta Oye, con Kiss Hay también Noticias con Kiss A usted que le gusta Kiss Resulta que van a Hacer el biopic El biopic De la banda O sea, como lo que hicieron Con Frey Mercury Y se sacaron la película Van a sacar la película De Kiss Eso lo anunciaron En estos días Y se va a llamar Chariot Love Y bueno Súper chévere ¿Te imaginas? Una película biopic De Kiss De pronto sale Jennifer Ahí Cuando fueron a Venezuela No, eso es lo que iba a decir Con que no salga Nada de Venezuela Y que no Eso está censurado Ok, ok Bueno Súper chévere Jen haber detenido Por aquí Para quienes no conocen A Jen Ya saben Jen es modelo Es actriz Colombo Venezolana Eso tiene la sangre Por todos lados Y bueno Aquí está La pueden encontrar En sus redes sociales Como JenisLove Y deleitarse Porque hay unas fotos Bien interesantes Y también Hay también Mucho material Hay contenido Hay contenido Hay contenido Sí, hay bastante Así que Bueno Jen Un placer haberte tenido Ahorita te invito A que nos acompañes Un ratico Antes de que tengas Que ir a tus labores Porque vamos a tener Una banda invitada De España Ellos se llaman Rey Lobo Y bueno Los invitamos Tremenda banda Hard Rock Heavy Metal Producida por el señor Alberto Rionda Quien es el Mastermind De nadie más Y nadie menos Que The Avalanche Así que vamos Con ellos En Rockline Y ya venimos Pues con Los vagos Que se estaban Demorando tanto En llegar Para tener Más Rock Metal Gracias Jen Un abrazo Gracias Chao 16 Hora Local Y las 9 de la mañana Hora Local Colombiana Te esperamos En Rockline Que no te lo cuente Ok Estamos en Rockline En una entrevista especial Para este Monday Night Rock Y bueno Venimos con Una banda Súper Bacana Directamente Desde la Península Ibérica Los señores De Rey Lobo Están aquí Hoy en Rockline Le damos el saludo A Pedro Y a Nacho ¿Cómo van? Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Saludos a todos Los oyentes De Rockline Pues estamos Encantados de estar aquí Con ustedes En este día Y bueno Muchas gracias Por la oportunidad Primero Bueno Nos sorprendió Bastante Hace unos días Estuvimos Siguiendo Las redes Y nos encontramos Con una banda Como Rey Lobo Con un heavy metal Muy al estilo español Ese que Que tanto nos gusta Por aquí en Sudamérica Y pues bueno Decidimos ubicarlos Y aquí están Pedro ¿Es guitarrista? Sí Yo soy el guitarrista Del grupo Y Nacho Soy el vocalista El vocalista Bueno Están cargados De las voces Y de la guitarra Y bueno Esta tremenda banda Que tenemos hoy Y vamos a comenzar Hablando un poco De los orígenes De Rey Lobo ¿Cómo se originó Esta banda? ¿Cuál fue la idea De hacerla? ¿Alguno de ustedes dos? ¿O no está aquí el fundador? Hace poco Entrevistamos a una banda De España Se llama Texuo Y estuvieron todos menos El fundador Y llegó Al final de la entrevista Ok Aquí Aquí tienes lo contrario Tienes solo a los fundadores Me alegro pues eso Entonces hablemos un poco De los orígenes Pedro de la banda Pues mira La banda la arrancamos Hace unos tres años Que llevábamos mucho tiempo Desconectados de la música Y hablando con Nacho Un día dijimos Joder Tenemos que darle Un cambio a esto Tenemos que ponernos en serio Tenemos muchas ideas Tenemos Joder Algo que contar Y que creíamos Que iba a quedar bien Que iba a ser un proyecto Interesante Y tenemos que ponernos en serio Profesionalmente Y nada Nos pusimos a trabajar A currar A estudiar A grabar Y Y tres años después Ya tenemos el disco Funcionando O sea que vienen trabajando ¿Desde qué año? ¿Desde el Dos mil ¿Qué? ¿16 por ahí? No De dos mil Dieciocho ¿No? Serían Dieciocho Ah, dieciocho Sí En lo que es el proyecto Rey Lobo El proyecto Sí Rey Lobo Que queríamos hacerlo En un plano más profesional Y más Aprendiendo más De todo lo que es la producción De la música Desde 2018 Se inició el proyecto Rey Lobo Nosotros sí que Pues hace ya Hace bastantes años Cuando éramos adolescentes Sí que empezamos Empezamos a hacer nuestros Pinitos en la música Empezamos a tocar En bandas De Bueno El grupo de El típico grupo de instituto Que te inicies así Sí que posteriormente Siempre en el heavy Posteriormente Lo suspendimos Todo Lo aplazamos un poco Para dedicarnos Al resto De factores De la vida Como son los estudios Y del trabajo Y ya pues Cuando pasó un tiempo Ya estábamos más estables Dijimos Mira Este sueño Hay que continuarlo Y tenemos que hacerlo Bien y en serio Porque Era nuestro sueño Y ahí empezó Lo que es el proyecto Rey Lobo En sí Que sí que sería A sobre 2018 Ok Bueno Vamos a hablar un poco De las influencias De la banda Pues se nota en el sonido Que es un sonido Clásico Heavy metal Español Para mí O sea tiene Pero pues también Tiene mucho de moderno Así que cuáles son Las influencias Nacho de la banda Podríamos hablar En cuanto Sí Nosotros Lo que A ver nosotros Como te comentaba Cuando éramos adolescentes Descubrimos en nuestra infancia En heavy metal En la música Se convirtió Básicamente Heavy metal Sobre todo español Porque nos encantaba La letra en español Cómo nos influenciaba Lo que significaba Para nosotros Y nos hacía sentir Entonces pues Influencias Que todos conocemos Como Ya consagrados Avalanche Mago de Oz Warcry Saratogas Son los grupos grandes ¿No? Por así decirlo Españoles de toda la vida Y como decía Pues sí Hay también Algunos grupos Que nos han llenado De los últimos tiempos Sobre todo Que nos han hecho Aprender Y meter Y mezclar Más sonidos Nuevos O novedosos Genial Genial Entonces estamos hablando De las bandas referentes De España Que obviamente Si se nota El legado En el sonido Y bueno Precisamente Hablemos Pedro Del sonido De la banda ¿Cómo lo puedes Describir? Bueno El sonido De la banda Está muy influenciado Por nuestro productor Por Alberto Rionda Que está Avalanche Claro El cicarrista Fundador De Avalanche Leyenda Estuvo por aquí Hace un año Entrevistamos Una muy buena Entrevista Ese es un crack Alberto Y claro El sonido Está muy Muy influenciado Por él Nosotros teníamos Una idea La verdad Que donde queríamos ir Era algo Como lo que ha quedado Pero Alberto Supuso una mejora De calidad De sonido Brutal Si tuviera que describirlo Pues no sé Exactamente Como queríamos sonar Genial Genial Pues tremendo productor Que tienen ahí Con el señor Rionda Ok Hablemos un poco Del álbum debut De lo que Viene siendo La ópera prima De Rey Lobo Pues ya Acaban de aclarar Que es una producción Del señor Alberto Rionda El fundador De Avalanche Que tremendo Músico Pero bueno Hablemos un poco Del álbum Que contiene Que Cuál es su magia A ver Pues si quieres Empiezo yo El álbum Es un álbum Conceptual Se llama El octavo pecado Queríamos que Todas las canciones Tuvieran una relación Para formar un viaje En el que el protagonista Que se llama El olvidado Va a ir pasando Por distintas fases Intentando Dar respuesta A la pregunta Que queremos plantear Con el álbum Que es ¿Qué hay más allá De la muerte? ¿Existe algo? ¿Qué es lo que debe haber? ¿Qué esperanza tenemos? Todo ello Pues añadiendole En cada canción Factores Respecto a los A los pecados De la humanidad Y a buscar la respuesta De cuáles Que lo estamos buscando Que es más o menos Lo que se va a encontrar En el camino Nuestro protagonista Eso en cuanto A lo de que es El concepto Y la historia Brutal Qué bacano Súper interesante Y bueno El nombre Rey Lobo ¿Por qué? ¿Por Pedro? No, no, no El nombre Rey Lobo Es un nombre Que la verdad Que tiene una historia Curiosa Porque reúne un poco Los tres elementos Que buscábamos En un nombre Primero Que nos mola Como suena Que queda guay Un nombre muy bueno Luego también Resume muy bien Lo que queríamos hacer Que es Heavy Metal En castellano El Rey Lobo Es una figura De un antiguo rey De la zona De nuestra tierra Donde vivimos En el sur de España En Murcia Y es una historia Pues muy heavy Y claro Que es un nombre Que nos gusta En castellano O sea en español Que queríamos Que quedara claro Que íbamos a hacer Música en español Y con una historia Detrás muy heavy Así que lo tuvimos Muy claro Brutal Brutal Ese nombre Es impactante Me llamó la atención De una Rey Lobo Y pues vi a Pedro Y dije Se está transformando ya O sea Además yo Como yo siempre le digo Él es el Rey Lobo Para mí Es la parte del corazón Que me falta a mí De lo que es el Rey Lobo Brutal Brutal Bueno ¿Cuáles son los planes De Rey Lobo Para esta segunda parte Del Apocalipsis COVID? Porque pues ya sabemos Que seguimos En esta pesadilla Y pues no hay Conciertos Se va a tardar un poco Yo creo que este año Se nos va otra vez Pero bueno ¿Cuáles son los planes De la banda Ahora que están promocionando Su álbum Debut? Y ¿Qué vendría siendo? Pues mira Ahora mismo Nuestro plan ha sido Tocar lo que nos dejen tocar La verdad que ahora La situación está difícil Pero ahora Por ejemplo En España Están empezando a abrir Un poco las restricciones Podemos hacer conciertos En pequeños locales Con un aforo limitado Y la gente sentada y tal Que no es lo ideal Pero la verdad Es que tenemos muchas ganas De girar ya el disco De De coger la carretera Y tocar Donde nos dejen Entonces De hecho El 30 de mayo Creo que es el 30 Si tenemos el primer concierto De la gira Que es en Madrid Y también Será un local pequeñito Con poquito aforo Pero bueno Por lo menos Nos estrenamos ya la gira Y el resto de año Lo que nos dejen hacer La verdad Si Hoy hemos Hoy hemos publicado La noticia La noticia Del primer concierto De presentación Que es en Madrid El 30 de mayo Como dice Mi compañero Estamos bastante ilusionados Porque después de Tanto tiempo En el que La difusión Y la promoción Ha sido sobre todo A base de Redes sociales Y de personas De De radios Y emisoras Como la vuestra Que nos ha permitido Nos han permitido Esta promoción Ya por fin Conseguimos Tocar en directo Y bueno Enseñar al público Todo lo que Lo he aprendido Y todo lo que podemos dar Que consideramos Que es bastante Genial Bueno Y en la posapocalipsis ¿Les gustaría venir a Sudamérica? ¿O una gira por acá? Bueno Muchísimo La verdad Sería un sueño Si pudiéramos hacerlo A ver si La cosa se calma Y podemos pensar En planes más grandes Seguramente Les iría muy bien Por la Por el estilo de música Que tienen Aquí es muy apreciado ¿No? Grandes bandas De España Han venido por aquí Pues siempre tienen llenos Aporos llenos O sea Aquí gusta mucho El estilo De heavy metal español Hemos notado Porque hemos tenido Mucho apoyo Por redes sociales De gente en Sudamérica Que nos escriben La verdad Hemos sentido mucho El calor En comentarios Nos escriben Incluso comentarios privados ¿Sabes cuándo venís A tocar por aquí? Pues ojalá Podamos ir pronto Eso es un poco Lo que quería yo También comentar Que es verdad Que el cariño Que nos muestra La gente de allí La verdad Cuando escuchan Nuestros temas Nos da muchísima alegría Luego también Las personas consagradas Con las que hemos colaborado También nos indican Que en cuanto podamos Hagamos algo En Sudamérica Que se les arropa A los grupos heavy Y genial allí De aquí Se vuelan la cabeza Literal Literal Ok Bueno chicos Vamos entonces A presentar Lo que es El primer single Del nuevo álbum Del álbum debut De la banda Que se llama El octavo pecado Y es un tremendo video Que se llama Águilas blancas Que me llamó Mucha la atención La parte estética Hablemos un poquito Antes de ir con el video Nacho Esa parte De las pinturas De todas Las locaciones Si bueno La parte estética Además me hace gracia Porque conecta Con lo del post apocalipsis Este que estábamos hablando Si Bueno Se puede ver reflejado Bastante El ambiente Tipo Mad Max En el maquillaje En la vestimenta La verdad La verdad Es que Corrió a cargo La dirección De David Ross Que es Un director Bastante bueno De aquí De España Le contactamos Con él Y nos hizo Un trabajo Que para nosotros Es casi impecable Con Con nuestro actor Protagonista Por así decirlo Que también es El malo De la película Que es Abel Y la verdad Es que nos pareció El resultado Nos pareció Y nos gustó mucho Por así decirlo Queríamos darle Ese toque Un poco post apocalíptico Por lo que Significa un poco La canción Que trata De eso De la caza Por así decirlo Ante Ante esos delitos Que no encuentran Su castigo A través de la justicia Pues esa dualidad De decir Está bien Que la gente Se tome La justicia Por su mano Y dejarlo así Un poco Al aprecio De cada uno Y creemos Que dio bastante Buen resultado La verdad Bueno señores Rockliners Así que atentos Que vamos a ver A continuación Un muy buen video Las Águilas Blancas Con los señores De Rey Lobo Y ya saben Que esta entrevista Pues la van a tener También en www.cdmusicrock.com Con nuestra amiga Lucky Sanger Quien hizo La conexión Para que entrevistáramos A Rey Lobo Y bueno Eso lo van a escuchar En España Directamente Los lunes A las 16 horas Y bueno Aquí tenemos Rockline 8 De la noche Colombia Así que bueno Con ustedes Rey Lobo Ha sido un placer Hablar con ustedes Chicos Nos vemos en el futuro Un placer Hugo Un saludo Muchas gracias Hugo Muchísimas gracias Solo tocamos éxitos En Rockline Lobos con piel de cornero Serpientes de vivo color No importa el disfraz Del animal Hambre que quiere arrancar La inocencia Que un día despertó En sus ojos Solo quedó dolor Y verás volar De nuevo a las águilas blancas Y presenciarás La presa o es el cazador Un depredador De viva y libertad Llega tu hora final Crearon su propia justicia Miraron al diablo a los ojos Rompieron la red En la oscuridad A costa de su libertad Si al infierno Si al infierno Te llegas a asomar De sus fautes Nada te salvará Y verás volar De nuevo a las águilas blancas Y presenciarás La presa o es el cazador Un depredador De viva y libertad Llega tu hora final ¡Llega tu hora final! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y presenciarás la presa, ves el cazador Un depredador de vida y libertad Llega tu hora final Un depredador de vida y libertad Un depredador de vida y libertad Ok, estamos en Rockline de nuevo Ya estábamos viendo la agrupación Rey Lobo De España con quien tuvimos una Agradable entrevista Y pues ya vieron su material Tremenda banda, la que el señor Alberto Rionda de Avalanche Está padrinando Y bueno, ya llegaron por aquí. El bagazo de Juan José Quiro Silva que casi no llega. Y hoy nos está acompañando Karen Mendoza desde México. Esto sí es placentero para mí. Juan José, sí, yo no sé por qué no ha llegado temprano, pues que estaba con qué chicas andaba por ahí, pero bueno. ¿Cómo vamos, Juan? Bien, hermano. Bien, aquí un poco ocupado, ¿sabes? Pero nada, siempre, siempre conectado con los... Sí, hombre, hasta ya toca ser serio. Pero no, bien, 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 súper bien, güey. O sea que sos un viejo ocupado. Ok, estamos aquí. Estamos aquí con Karen, mira, quien nos vino a visitar desde México. Hola, hola, ¿qué tal? Qué milagrazo. Sí, ¿no? Ya los había abandonado un ratito, pero pues ya estamos aquí de vuelta. Y pues regresé con la entrevista con Eleni, ¿no? Sí, que hoy vamos a tener un fragmento al final de la transmisión de esa entrevista que fue súper brutal. O sea, súper chévere. O sea, la chica Eleni nota súper buena vibra, súper atenta con todas las preguntas. Brutal. Nos pudimos entender en inglés griego, en inglés mexicano y en inglés colombiano. Pero bueno, la mezcla. Pero sí, la pasamos súper bien. Y aquí andamos otra vez. Sí, genial. Y bueno, llegamos para precisamente, señor Juan José, lo que estamos hablando de lo que se viene, que es la próxima velada gótica en su octava edición. El próximo, si todo sale bien, 16 de mayo, si las restricciones no siguen complicándonos la existencia aquí en Colombia, Karen. Tenemos tremendo show, que va a haber un tributo a Nightwish, con una invitada súper especial de la capital de Bogotá, nuestra ciudad que es Cali. Y bueno, tenemos toda la atmósfera de la velada gótica. Es un evento que lleva como, uy, ¿cuántos llevo yo con esa vuelta? Unos, uy, yo creo que 15 años. Bueno, muchos años. Aproximadamente, sí. ¡Wow! Entonces, generalmente, en este evento, pues le hacemos como tributo a las bandas de metal sinfónico más importantes de toda la historia. Y Nightwish, pues es una de las que siempre está por ahí. Aquí adoran esa banda. Y hace como unos casi dos años no se hacía este evento. Entonces, la gente está como muy atenta ahí. ¿Qué es lo que va a pasar? Todo. Y bueno, por ahí ya las chicas, Jen Axe de Godaiba y Andrea hicieron el anuncio que será el próximo 16 de mayo. Esperemos que las restricciones, las complicaciones de este país no lo permitan. Y si no, pues esperemos una fecha más acorde en medio del apocalipsis. Pero por ahora, 16 de mayo. Así que los que están ahí atentos y quieren ir, pongan su reserva que en el caso de que se aplacen no se va a complicar la cosa. Lo hacemos porque lo hacemos. El apocalipsis no detendrá a las criaturas de la noche. ¿Sí o no, Juan José? Por supuesto, por supuesto. Lo hemos venido reiterando en las últimas emisiones que hemos tenido. Esperamos de verdad que podamos realizar el evento. Pues ya tenemos todo listo. Las bandas están listas. El tributo está muy bueno. Ya como lo mencionaste hace un momento, tenemos un par de vocalistas que van a salir a darla toda, que son muy potentes. Así que, pues nada, esperemos. Esperemos primero que la gente realmente colabore un poquito para que estas restricciones no sean tan fuertes, tan agresivas con nosotros y poderlo realizar. Y si algo ocurre, pues bueno, seguimos ahí en pie de batalla esperando una nueva fecha. Pero por ahora todo va bien. Por ahora toda la fecha está lista. Así que vamos a rockearnos muy bien ese 16. Oye, ¿usted se imaginó una velada gótica posapocalíptica con Arian y con Karen por aquí en Colombia? Eso sería una... Estoy seguro, estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí. Estamos esperando. Chonguitos, chonguitos. Para que se haga. Pues le cuento que a continuación vamos a ir con... Primero vamos a ir con un cover que hicieron de precisamente Nightwish, Stargazer, que hicieron varias chicas que por aquí han pasado. Bueno, dos de ellas han pasado por aquí. Este cover fue realizado. En la batería está nadie más y nadie menos que Nanu Villalba, la baterista argentina que por aquí la estuvimos entrevistando, que es tremenda baterista. En la guitarra, la futura novia del señor Juan José Quirós, Loida Lucy. Está que se va para el Paraguay a casarse. Bueno, tremenda guitarrista. Y está la novia del futuro mío, aunque ella tiene novio ahora, lastimosamente. O sea, es tu esposa, pero ella todavía no lo sabe. Es que estamos hablando de la posapocalipsis. Mientras estén en la apocalipsis, que hagan lo que quieran. Alice Lane de Killing Baudelaire, quien es tremenda bajista, que también participó en un cover con los señores de Blue H. Es brutal de Manny de Vox. Ella está en el bajo. O sea, que tres de las chicas han pasado por aquí. Ustedes ya han visto la calidad, el nivel que tienen. Y también están otras chicas ahí, Karen. ¿Recuerdas? Está Licia Misuri, que sería la teclista. Está Cintia Ignani. Y Gani, esos nombres. Son italianas todas, qué chéveres. Bueno, en la flauta y bueno, así. Pero ya nombramos como las principales. Se me escapaba, era la del teclado, que también es tremenda teclista. Así que bueno, vamos a ir con este cover de Nightwish, realizado por estas chicas, que entre otras cosas, viene con un saludo incluido ahí de Nanu Villalba, que nos saluda desde Argentina. Y regresamos con una súper sorpresa que nos tiene Karen Mendoza con Arian, aquí en Rockline. Sí, por supuesto. Sí. Solo tocamos éxitos en Rockline. Hola gente, les habla Nanu Villalba y quería mandarles un saludo a los chicos de Rockline, así que a seguir rockeando. 地ila verdaderamente a los amigos de Rockline. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 No, que, o sea, nosotros como tenemos influencias de este tipo de bandas, pues sí va a ser un poquito marcado, ¿no? Pero, pues al hacer este tipo de música, pues nosotros también tratamos de poner nuestro estilo, de darle nuestra esencia. Claro, es que de eso se trata, de eso se trata. Bueno, entonces vamos a continuación con este estreno de la banda Arian de México y esta canción que se llama Reborn, que será de su próximo nuevo, o sea, próximo álbum, o sea, el que viene. Ok. Regresamos en Rockline. Sí. Súper. Conectamos tus sentidos con lo mejor del rock. There was a voice inside of me, it spoke us of yes in a dream, it told me all I had to see was my word. A sudden sparkly can't change my mind, it signals that was there a time, to leave the shadows from behind. Time to move on. Now I know life's not meant to be a journey to death, there is so much more to find in it. I swear I swear I feel the thunder, it's raging in my heart, and from the darkness beat me fast, and I will not give up. I swear I swear I swear I feel the thunder, it's raging in my heart, and from the ashes of my soul, I'm going to leave it. Now listen closely one last time. I've had enough of all the strides to break into the old lies with your word. Now you should know how I believe, that I can't live all of my dreams, let my imagination free in the world. Cause I'm going to live all of my dreams, I'm going to live all of my dreams, and from the darkness beat me fast, and from the darkness beat me fast, and I will not give up. I swear I feel the thunder, it's raging in my heart, and from the darkness beat me fast, 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 and from the darkness beat me fast I thought I'd love to find this feeling I thought I'd leave it by your name I thought I'd be the thunder It's leaking in my heart And from the dark, the spirit burns And I will not give up There's nothing that can stop me There's no turning back now We're holding down a silent care I'm gonna be reborn There's nothing that can stop me I'm gonna be morbid Ok, estamos de vuelta Aquí en Rockline Y estábamos escuchando A los señores de Arian A la cabeza, en la voz líder Karen Mendoza Quien tenemos aquí presente Quien hace parte del Team Rockline Y bueno, es un orgullo Yo me siento, uy, qué level Qué level el que tenemos Por supuesto, mucho nivel Muy bueno, muy bueno Y esperamos que el nuevo álbum Sea igual, mucho mejor Porque el primer álbum es muy chévere Hay canciones, si te detienes a escuchar Juan José, el álbum anterior El del 2020, hay canciones Que te pegan y que yo por lo menos tengo Ahí el set list, listas ahí Y es muy bien elaborado Así que el que se viene, me imagino Que si va por ahí Por la onda de lo que escuchamos Va a romperla Por supuesto Y recomendadísimos Para que lo sigan en redes Sobre todo en Instagram Yo soy fiel seguidor Tanto de Karen Como de la banda Por Instagram El primero que está colocando El like soy yo Sin duda Estábamos viendo todo el proceso Todo el proceso de grabación De composición De mezcla De los arreglos Definitivamente me he gozado Esa parte Me gusta mucho Como la parte de producción Así que puedo dar fe Que es un trabajo Que pues Tiene muy buen contenido Como lo acabamos de escuchar Y aparte Está muy bien mezclado Es una gozadera total Así que nada Karen Muchas gracias Es un orgullo Como dijo Hugo Tenerte con nosotros Y un abrazo gigantesco A toda la banda Porque la están rompiendo La están rompiendo Muchas gracias chicos Además que Que sorprende Es que ellos hacen Con sus propias manos Lo que estábamos hablando Que día con Alexis Que Que es una banda Que no tiene un sello No tiene quien Quien los esté patrocinando Ni nada Sino que con sus propias manos Están haciendo este trabajo Eso es muy valioso Eso hay que En vez de andar criticando Verle el lado bueno O sea Como que Bandas que están comenzando Con sus propias manos Hacer su trabajo En este momento Y que salga de buen nivel Mis respetos Mis respetos Así es Ay muchas gracias chicos De verdad Lo aprecio muchísimo No para nada Gracias a ustedes Por tan buena música Exacto Bueno y seguimos aquí En Rockline Y bueno Creo que ahora viene El señor Juan José Con una recomendación Muy especial Vamos por esta onda El gótico Recuerden que estamos Con lo de la velada gótica El próximo 16 de mayo Seguimos firmes Contra el apocalipsis Criaturas de la noche Contra el apocalipsis El 16 de mayo La velada gótica Hagan sus reservas Directamente Los números del Faro Bar Que lo encuentran En arroba el Faro Bar En Instagram Y de una Estén ahí listos Que si se llega a plaza Igual van a seguir Ahí las reservas Fijas Y ustedes no se van A perder de nada Y escogeremos Una fecha ideal Pero lo que estamos Haciendo fuerza Cruzando los dedos Es que el 16 de mayo Estemos allí Señor Juan José Con su capa Con sus colmillos De la paleta Drácula Estaremos ahí En la velada gótica Viendo una cantidad De mujeres hermosas Como la que viene Y en Axe Desde Bogotá Como Andrea Como todas esas chicas Se montan Es que Karen Tiene que venir A una velada gótica ¿Te imaginas a Karen Con su linda Yo quiero ir Vampiresca Así bien brutal No pues Eso Va a estar genial Va a estar genial Está pronto por favor Sí que sea El aposapocalipsis Eso va a estar muy chévere Y bueno Una noticia brutal Es que por ahí Va a estar Los señores de Colbone Tanto yo Cuanto el señor Pauli Souka Como Lee Christine Nuestra querida Primera dama Del metal gótico Enviándonos un saludo Allí en la velada gótica Qué bacán O sea Que de repente Salgan esos personajes Ahí en las pantallas Del faro Diciendo Hola Vampiros de Cali No mentiras Sí señor Tenemos ese Bello detalle Que tuvieron con nosotros Así que Creo que eso Qué mejor forma De invitarlos Para que no se No se van a arrepentir Realmente Bueno y sin Y sin hacer spoilers Se viene algo Re importante Con Lee Christine Se viene algo Muy importante En Rockline Y vamos a estar Hablando de eso En el transcurso De la semana De pronto empiezan A salir las publicidades Sorprendiendo a la gente Porque Lee Christine Ya es como de la casa O sea Ya es una amiga Ya está parchada Aquí en Rockline Pero bueno Eso para nosotros También tremendo honor Sí sí O sea Ahí están las ¿Cómo se dice? Las Las transiciones Nos estábamos hablando Que Karen Que es un honor Tener a Karen Como miembro Del Team Rockline Y que Karen Es una Vocalista de una banda En ascenso Que tiene mucho futuro Y también es un honor Que Lee Christine La que inició Toda esta película El Gothic Metal Este por aquí De vez en cuando O sea Para nosotros Realmente Sorprendente Pero bueno No les vamos a hacer Spoilers Más adelante Estaremos hablando De eso Ahora nos vamos Con los señores De Moonspell Que Oh sí Tremendo álbum Y creo que aquí Todos ya escuchamos Y nos dimos cuenta Pues tenemos como La autoridad ya Para decir Que es lo que pasa ahí Los señores de Moonspell Estrenaron su álbum Hermitage Que viene siendo Como ermitaño ¿No Juan José? Correcto Como ermitaño Y los señores de Moonspell Estrenaron esto En febrero Ya les digo La fecha En que fue estrenada Eso fue el 26 de febrero Del 2021 Y bajo la disquera Napan Records ¿Qué pasó allí? Hay un nuevo baterista ¿No? Señor Hugo Ribeiro ¿Será que es primo de Fernando? Bueno no sé Bueno Hay un nuevo baterista Y bueno Traen esta tremenda canción En vivo Que salió hace pocas semanas Y brutal O sea a mí esto Me sorprendió Ahora que vamos a ver el video Pues vendremos con la respectiva reacción Pero a mí me sorprendió Volver a ver a Moonspell En escena La gente ahí Brutal Sí Ahí con sus tapabocas Y separados Y todo Pero la atmósfera Que genera Moonspell En vivo No la genera Ninguna otra banda En el planeta Yo que tuve la oportunidad De verlos en vivo Aquí en Manizales El señor Fernando Ribeiro Hace que los lobos Los lusitanos Transformen esa atmósfera Y la gente entre Como en una especie De ¿Cómo se dice? De trance con Moonspell ¿No? Lo que vamos a ver a continuación Aquí en Rockline Con los señores de Moonspell Y regresamos Para hacer la reacción A esta Una de las canciones Que vienen incluidas En el nuevo ánimo Regresamos Perfecto Conectamos tus sentidos Con lo mejor del rock Con lo mejor del rock Con lo mejor del rock Que viene la misma Que viene mejor del rock Y cada se real Y cada uno Cuando tengas Un 악енерации Red ambiente Queями Que siinä Escerna How about the neighbors and the friends No anthem, no government How about the leaders and the nations No birds of prey up in the air How about the birds that you do and Where there's no purpose or aim How about the birds finding heroes Why must they be so afraid How about the birds finding the key To answer, to ignorance How about the birds finding the place I'll run your own, don't give your hand How about the birds finding the poles Who are you, don't give my hand How about the birds finding the key ¡Suscríbete al canal! 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 apocalíptica en la que hay, yo creo que el señor Fernando Ribeiro no es que esté tan para hacer canciones happy, ¿no? Lo que acabaste de mencionar es un punto a favor lo que acabaste de decir es muy cierto muy probablemente, aunque no está abiertamente dicho por Fernando, definitivamente es un álbum que fue pensado con relación al momento apocalíptico que estamos viviendo eso está dicho abiertamente por Fernando, pero definitivamente sí, correcto. Escuchaste la letra o sea, te fijaste en la letra de esa canción, The Greater God y uno dice, uy, quieto o sea, se están ubicando en la situación del planeta y la situación humana que es tan patética o sea, la verdad, o sea, no es optimista, la verdad no es optimista esta situación como estamos, yo no le veo optimismo habrá algunos que dirán no, todavía esperanzas, no yo la veo así bien darles todo pero bueno, genial el álbum de Moonspell, súper recomendado nos habíamos tardado un poco en hacer este review porque de una u otra forma tenemos mil cosas encima y con lo del otra vez sacando la excusa del tercer aniversario pues que tuvimos muchos especiales brutales bueno, seguimos aquí y nos vamos con una banda de vieja data, ¿no? pues esta banda ya es de vieja data increíble, como estamos hablando de bandas que años atrás considerábamos como rock metal nuevo y ahorita no clásicos como los señores de Fear Factory y el señor Juan José nos trae esta recomendación correcto efectivamente pues bueno después de unas demandas y unas controversias que tuvo Fear Factory con Dino Casares y Burton Bell Burton Bell fue el vocalista durante mucho tiempo y tuvieron un problema por la por el nombre de la banda entonces empezaron a pelearse por los derechos se tenía planillado que para el 2019 saliera el nuevo álbum de ellos pero dado a estos problemas a estas controversias demandas problemas de litigio con jueces etcétera eso se quebró y la banda se detuvo un tiempo bueno pues nos están sorprendiendo ahora con el álbum Aggressions Continuous que es el nuevo álbum que va a salir el 18 de junio y ya tenemos un preview con una con un tremendo video que están estrenando video efectivamente de la canción Disruptor así que pues hermano tenemos nuevo industrial metal nuevamente dentro de la escena así que pues bacanísimo oiga yo me acordé usted me hizo esa recomendación me acordé de Fear Factory cuando lo escuchábamos teníamos unos pollos como dicen aquí en Colombia éramos unos unos polluelos ahí teníamos que 16 17 años unos poobers unos poobers con tres pelos en la cara yo allí me sentí realmente ahí sí me sentí como medio inmortal medio no sé y era otra tendencia porque haciendo la comparación de lo que acabamos de hablar con Munspel en aquella época la línea de nosotros era muy Munspel muy oscura muy gothic muy vampiric metal y entonces la línea de lo industrial era otro cuento aparte pero no como que pero las bandas que se acercaban y que y que escuchábamos recuerdo que Fear Factory estaba ahí y era un sonido un poquito más alternativo que lo que vamos a escuchar ahora que hace honor al nombre del álbum no es agresivo es fuerte es fuerte no es el Fear Factory de esos años o sea ahorita hay una evolución brutal así que para nada me recuerda un poco también de lo que se le llamó por su tiempo en aquellos finales de los 90 el power metal americano sí tiene mucho de ese poder así que se lo van a gozar es un temazo recomendado este nuevo álbum para que lo pongan en el playlist como dice Hugo de una vamos con Fear Factory aquí en Rockline y regresamos con este poder porque este programa es puro poder sí señor somos tu conexión con el rock Disruptor I refuse to pledge allegiance peremonies of deception psychosignos propagandos a predator to the prey I refuse I refuse I refuse I refuse I refuse I refuse loyalty altyaz no 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 nothing can define you break all dislobey no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de que este Laejo siguió grabando, siguió haciendo música, en lo personal como guitarrista creo que es un trabajo más maduro, tiene unos arreglos muy bellos, no quiero decir que no los haya hecho antes, porque eso es la característica firma de Alexi, pero este es mucho más interesante a mi parecer, a mi concepto, a mi gusto pues bueno vamos a tirar un temita muy interesante, pero de este EP yo me quedo definitivamente en una canción que se llama Pain the Sky with Blood Temazo brutal No se preocupe, la próxima semana lo sonamos Vamos a sonar todo Vamos a sonar todo ese EP aquí seguramente Esta canción tiene un nombre muy particular se llama Payback is a bitch el karma es una perra viene siendo con eso que lo utilizan mucho en los últimos tiempos esa frase yo creo que le queda a la humanidad la humanidad completa tremenda tremenda canción que vamos y bueno vamos finalizando Rockline no sin antes pues darle las gracias por habernos acompañado estuvo iniciando el programa Jennifer Hernández usted perdió usted perdió Juan José a esa mamacita que estuvo acompañándonos por aquí por llegar tarde lo siento pero desde acá un fuerte abrazo lo lamento ¿verdad? pero usted la oí dicen los franceses Eni dejó saludos nos alcanzó a presentar tremenda recomendado después llegó Karen con su recomendado y estreno de Arian bueno ha sido un programa súper brutal y vamos a finalizar con la canción de Children of Bone que estamos anunciando y les vamos a dar un fragmento de lo que fue la entrevista con Eleni Nota que quedamos fascinados por esa pequeñita yo le digo pequeñita bestia de la batería brutal brutal así que con eso vamos a cerrar y bueno nos vemos el próximo lunes y bueno esta semana vamos a hacer un spoiler tenemos una invitada estamos en la atmósfera de la velada gótica y todo esto tenemos una invitada que es una escritora caleña que escribe cuentos de gótica de la atmósfera gótica pues de la literatura gótica y es nadie más y nadie menos que Carolina Andujar así que también por favor tendremos por aquí en el próximo programa aparte de lo que fue esa entrevista y bueno no se la pierda que la pueden encontrar en el canal de Rockline Rockline YouTube Live donde ustedes encuentran todas las entrevistas brutales que hemos hecho con todos los grandes artistas vayan y se suscriben o sea de una o sea eso quieren encontrar a Snowy Show quieren encontrar a Edu Falashi quieren encontrar a no pues es que ya se me pierde hasta la lista del señor Rat Shippers quieren encontrar a Karen Mendoza bueno a todo el mundo y nos vemos el próximo lunes aquí en Rockline con más rock metal y novedades así que señor Juan José nos vemos pues nada queda pendiente nuevamente la invitación no se olviden hagan reservas 16 de mayo en el far velada gótica tributo a Nightwitch nada más y nada menos los esperamos allá nada nos va a detener y gracias Karen encantado de tenerte nuevamente con nosotros una felicidad un abrazo a los chicos de la banda se les quiere y también los esperamos muy pronto por acá Hugo pillamos que viva México cabrones que viva México solo tocamos éxitos en Rockline go 3, 2, 1 2, 2, 1 2, 2, 1 2, 2, 1 2, 2, 2, 1 30, 2, 1 outras 7, 2, 1 2, 2, 2, 1 2, 2, 1 2, 2, 1 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 2, 2, 1 2, 1 3, 2, 1 4, 2, 1 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!